El barco del Tejo Soy Roberto, el patrón del barco del Tejo, el barco que está a llevar turistas al Parque del Tejo Internacional. No solo en la parte española, sino también hacemos percursos hasta Castelo Branco, con otro ancorador habilitado en la aldea de Alentiscais, donde llegan nuestros turistas o al tocarlos la cámara de Castelo Branco pegan unos turistas y deslocan hasta la ciudad para pasar la aldea y volver a la tarde. Hasta ahora hemos estado a trabajar sin problema ningún hasta este año, que te ha acontecido de hacer un río de la cota que estamos ahora, estamos a hablar en el 110, a ficar en el 95 y a ficar un río sin agua. Ficó un río por baixo del ancorador de 17 metros por baixo. Nos, directamente, nos mandó información a Diputación de Cáceres, que era responsable al final del barco, mas nos ya tínhamos investigado a través de Impresa Iberdrola, tínhamos ligado por telemóvil para Impresa Iberdrola a qué estaba a acontecer. En principio, no aclaraban mucha cosa. Ficó un poco oscuro si era una avería de barragens, si era... Después ya comunicaron para nos que era que tíñan que dar agua a Portugal. Tíñan que dar desde el día 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre tíñan que dar 200 estómetros cúbicos que le faltaba que dar dentro del año hidrológico, que tienen que dar 2.700 estómetros cúbicos a Portugal, faltaban ainda 200. 200 estómetros cúbicos, si estamos a hablar que esta barragens a capacidad máxima es de 266, tirar 200 de acá, aunque aquella barragens de arriba de Alcántara estaba a meter un poco de agua, muy poco, mas esta barragens vamos a tener en cuenta que ficou con 70 estómetros cúbicos desde el 30 de septiembre hasta el mes de noviembre. Y ustedes 2 meses sin trabajar. Y nosotros 2 meses sin trabajar. ¿Ya tenían reservas? ¿Ya tenían eso? ¿Puedes contar un poco lo que sucedió? Sí, ya teníamos muchos grupos, teníamos muchas reservas para todo el otoño. Estamos a hablar que el 14 de septiembre el barco tuvo que quedar en el fondo en el medio del río, parado, hasta el año, que volvió aquí al ancorador. Por tanto, todos los grupos que nos teníamos ya para estas datas tuvimos que anular. Pero tuvimos que anular no solo los grupos para estas datas, sino los grupos que teníamos hasta el fin de año, porque no sabíamos cuando volveríamos a trabajar. ¿Cuántas reservas tuvieron que cancelar? Pues, a la vuelta de dos grupos por... solo los fines de semana, son dos grupos por día, pero durante la semana hay una meia de tres grupos, tomo cuenta, desde el 14 de septiembre hasta el día de hoy. Cada grupo 80 personas, más o menos. Cada grupo, a la vuelta de una meia de 60, 70 personas en cada barco. Pero lo que teníamos andado en los últimos siete, oito años de trabajo, lo hemos perdido ahora en dos meses. ¿Hubo algún problema financiero en el sentido de tener dificultad en pagar salarios, etcétera? Claro, la empresa ha tenido un problema, en tanto, ha tenido que tirar líneas de crédito de los bancos para soportar esto que está sucediendo, los salarios del personal, pagar a los grupos, porque el dinero que se cobra de los grupos se está a invertir en proyectos para pagar esos grupos, y devolver el dinero. Por tanto, es una pérdida muy grande.